Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos en algún punto del territorio nacional para este programa de ANFA Deportes. Tenemos campeón de la Copa Absoluta. El partido fue bueno. El partido tuvo que ser atrasado a 30 minutos porque no es que se haya alguien portado mal, sino que hubo un incendio cerquita del estadio. Ya les vamos a contar detalles. Aprovecho de enviarme un saludo grande a Salamanca, porque ahí está mi amigo Manuel Rodríguez Vega, candidato al título para la temporada que comienza el 28 de mayo. Sí, también a Pedro Valdivia. Ahí están trabajando para disputar el título e ir al profesionalismo. Como todas las semanas, como siempre, con mi gran amigo Marco Antonio Gornes. ¿Cómo está usted, Juan Manuel Ramírez? Que para mí es un honor estar al lado suyo, hablar de fútbol. Y tal como usted acaba de decir, hay campeón y además hay visitas a un equipo muy especial. Así que tenemos algo de contar muy interesante. Claro, a ti te suena porque tú jugaste en Palestino y él juega en Irmas. Hay una relación ahí, ¿no? Bueno, por supuesto. El apellido Irmas me suena. Ah, sí. Como a Paisano. Bueno, estamos con un goleador. Junto a nosotros está uno de los hombres que ha hecho historia en el campeonato de la Copa Absoluta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, me siento muy contento. Y, me siento muy nervioso. Aparte, bueno, aparte. Pero tienes que decir, estoy contento y nervioso. No, ya se te pasa dolor nervioso. Sí, sí. Hablando de fútbol, se me pasa todo. Sí, sobre todo, tú no te puedes poner nervioso porque tú juegas de 9. Sí. Y el 9 siempre lo estás esperando ahí para... Sí, sí. Echar al área. Sí, sí. Tener mente fría, como se dice. ¿Cuáles son tus características del fútbol? Cuéntanos de tu equipo. Bueno, mi equipo entró este año recién a Tercera División. Los preparamos un mes antes de que empezara la Copa Absoluta. Bueno, hicimos un trabajo muy duro. Bueno, la rama local participó el equipo de nosotros. Era pura rama local. Ninguno tuvo la experiencia de haber jugado. Pero fue una experiencia muy linda para todos mis compañeros. Y para mí en especial porque gracias a ellos pude salir segundo goleador del torneo. Y fue una experiencia muy linda. Este señor se llama Jorge Alberto Plaza. Juega de centro delantero. Su club es Irmas de Renca. ¿Ya se te pasa lo linda? Sí, viste. ¿Qué se pone más nervioso cuando vas a entrar a la cancha o cuando vas a hablar a la cancha? Aquí vivo. ¿Por qué? Porque no sé. Mira, Marco Antonio, gran arquero. Hasta el día de hoy, ataja. Ya. Sí, me gusta. La verdad que uno tiene que entrar a la cancha a ganar. Esos son los trabajos que uno hace. Mental. La mentalidad. La mentalidad. La única diferencia es que nosotros queremos jugar, pero no podemos. La mente quiere, el físico no puede. Estamos con un crudo de más, pero creo que ya hemos hecho un trabajo largo, intenso, mucho trabajo, parte física. Y ahora estamos en reposo. Hoy día el cuerpo tiene que estar en la parte de reposo. Pero tú no, ¿cuántos pesas? Yo estoy pesando como entre los 75, 78, algo. ¿Y siempre has sido tan delgadito así? Sí, siempre he sido delgado. ¿Cuántas veces en la semana entrenas? Nosotros entrenamos cuatro veces a la semana. ¿Solo cuatro? Los cuatro meses a la semana y jugamos el día domingo, que estamos jugando, participando en la rama local. Ya, el día lunes descanso. No, el día lunes lo trabajamos. El día lunes, martes, el miércoles y el jueves. Mira, mira, mira lo que acabas de decir, que importante. Mira el detalle. En el fútbol se ha hecho de todo, está todo inventado, pero los detalles marcan la diferencia. ¿Quién es tu técnico? Oscar Gévenez. Oscar Gévenez. ¿Alguna vez han sabido usted por qué el técnico juega el domingo y entrega el lunes, martes? Bueno, él solamente lo prepara solamente para el torneo de tercera división, no importa si entrenamos día lunes, martes, con lluvia o sin lluvia. Sí, mira, te voy a contar para que nuestros televidentes sepan. En algunas partes de Europa hay técnicos que piensan que luego de prepararte para la alta competencia, que es, por ejemplo, el día domingo, en la revolución están a mil, el organismo está preparado para dar su máximo rendimiento. Cuando termina el partido, dicen algunos que no debes parar de golpe y porrazo. O sea, juega el domingo o lunes, no puedes descansar. Tienes que seguir con la carga de trabajo, paulatinamente ir bajando hasta recuperar los niveles normales. ¿Qué piensas tú al respecto, Marco Antonio? Que eso es una muy buena idea, porque también es parte importante de saber si un jugador tiene una lesión grave o más o menos, o solamente una contractura, saber en la semana con qué jugador puedo contar en la semana para empezar a trabajar. Entonces, el día lunes es importantísimo que se junte el plantel para ver cómo está el equipo, para ver qué condiciones físicas quedaron y ver, no es cierto, las atenciones a cada jugador. Interesante el aporte que nos acaba de dar, porque muchos equipos parten el día martes y pierden un día de trabajo. O sea, creo que es interesante y también fuimos a visitarlos también. Así que, ahorita vamos a contarles, fuimos a la cancha donde se preparan y la verdad que hicimos una visita muy interesante. Jorge, ¿qué te pareció el campeonato este, en la Copa Absoluta? Bueno, nos pareció, bueno, fue injustamente para nosotros, porque pescamos solamente un punto. Pero nos fuimos contentos, porque igual, hasta el último partido que fue contra la Estación Central, que terminamos jugando, si no me equivoco, como con nueve jugadores. Mi equipo siguió dando la cara y tratando de sacar el partido adelante, que fue lo importante. ¿Se portaron mal? Algo, algo. O el árbitro estuvo más o menos. Mira, el de la final de la Copa Absoluta, entre Colina y el cuadro de Lautaro Bovín, ¿el arbitraje fue más o menos o no más? Sí, pues así dicen que fue más o menos. No, el arbitraje fue bien, pero los pasaron ellos, los pasaron físicamente, los pasaron, fueron más... se notó el trabajo que tienen ellos más que nosotros. Qué importante ser honestos, ah, dentro y fuera de la cancha, si fueron superiores... Bueno, un equipo que se está armando solamente con un medio de anticipación y darle un trabajo y sacar un jugador importante, goleador, eso habla bien del equipo en general, cómo se juntaron, cómo hicieron sociedad entre algunos pares, y hicieron un equipo de alto rendimiento. Yo creo que está hablando que al final lucharon por los puntos y esta experiencia en este campeonato absoluta va a ser para poder tener un equipo más competitivo. ¿Podrán? Sí, bueno, en este campeonato nosotros vamos con toda la fuerza de tratar de mantenerlo. Ya si podemos ser el campeón ya sería genial para nosotros, pero la idea de este campeonato es tratar de mantenerlo, cosa para seguir más adelante, tratar de buscar el campeonato. ¿Cuáles son los rivales más complicados que ves tú? ¿Los rivales más complicados? No, yo creo que todos los rivales son complicados porque todos tienen un trabajo atrás, no solamente en la cancha, todos tienen un trabajo... Antes de entrar a la cancha, todos se preparan y es difícil ver a un rival fácil. ¿Es parejo el campeonato? Sí, es parejo el campeonato. ¿Tú pateas penales? No. ¿Por qué? No, porque no es mi especialidad de patear penales. ¿Y haces goles de cabeza? No, me gusta más pescar la pelota y como se le puede decir pasarme al jugador y si puedo pasarme al arquero me paso al arquero y ya voy a jugar. Hay algunos alqueros que son re difíciles de pasar, mira que era muy difícil. Sí. Bueno, todos dicen que son difíciles. Bueno, el último gol que me hice cuando perdimos contra Estación Central fue así el gol que le hice, el del honor. Yo estoy tan entusiasmado contigo y no te presentaba Consuelo. Fíjate, mira, todo el rato que llevamos conversando, hablando de fútbol, de vole y Consuelo nos mira, nos mira. Me imagino que está entretenida con la conversa, ¿no? Por supuesto, estoy prestando atención a todo lo que ustedes están hablando. Consuelo, ¿qué pueden hacer nuestros televidentes si quieren tomar contacto con nosotros? Te recuerdo a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos que nos pueden escribir por medio de nuestro Facebook, slash AFA Fútbol o a través de nuestro Twitter, slash AFA Fútbol. Para hacer preguntas a nuestros invitados. No solo eso, Juan Manuel, porque el día de hoy también tenemos una sorpresa. A ver. Estamos regalando un maravilloso buzo de la marca Loambi, talla L, para toda la gente que quiera participar, nos puede escribir por medio de nuestro Facebook, que está apareciendo en estos momentos en pantalla, y puede ser uno de los ganadores de este maravilloso buzo. Entramos en la categoría de... Para nosotros no nos faltó la X. ¿Qué crees tú? ¿Podríamos o tenemos que equiparar a XL? Ah, va a ser un trabajito específico. ¿Ah, sí? Sí, sí, es elasticado, así que... Ah, ajá. O también se puede ganar un balón que tiene ahí en su poder. También puede estar participando para ganarse ese balón. Eh, en este caso... Oye, mira, mira. He mirado a Consuelo de Riojo todo el rato. He mirado para allá, a nuestros productores. Eh, me han dicho que hable de Crearte Medio. Ya vamos a hablar de Crearte Medio. De La Huarta también. ¿Qué momento? En miro a Jorge, miro a Consuelo y me falta la copa. ¿Qué pasó con la copa? Se fue. O sea, no tiene un ganador. Ya tiene un ganador. ¿Ah? Tiene un ganador. ¿Sí? La están exhibiendo seguramente felices, pero ya tiene que estar de vuelta. No, tiene que estar de vuelta. Mira, la copa se mira y se toca un ratito y se devuelve. Eh, ¿tú te acuerdas por qué o no? Porque la copa, esa grandota que tenemos acá siempre, se le coloca una placa seguramente en... Ahí está, pero sería Chile. Van a colocarle una plaquita buena. Podría Antonio Medina decir, no sé, yo también puedo hacer lo mismo que Celial López. Pero bueno, no importa. Le colocan una plaquita y vuelve a las oficinas de Calle de Sacie de la Tercera División. Porque esa copa tiene historia del año 39. Esa tremenda copa, es una copa más bonita. ¿Te gustan las copas chicas o las copas grandes? Las copas de trofeo. No, como sea, con tal de ganarla, se siente una verdadera. Esto con una orejona así grandota, enorme, tremenda. ¿No? Quedamos contentos nosotros. ¿Sí? Sí. Para celebrar al final la llenan de agua. Agua, sí, agua, agua, solamente agua. Hablando de acontecimientos importantes, ayer se hizo una visita al estadio de Renca. Fuimos a ver, a conocer a los chicos de este club Irmas. La verdad que fuimos con nuestro presidente, don Martín Ose. A darle el apoyo, a ver cómo están, cómo ellos están creciendo. Y nos encontramos una cancha, un espacio grande, tremendo. Y como dice la regla del fútbol número uno, dice, ¿cuál es el elemento número uno? Dice, campo deportivo, cancha. Bueno, hay cancha de pasto sintético, cancha de pasto natural y cancha de tierra. Y ahí encontramos este equipo con más de 30 jugadores, ya trabajando a las 8 de la noche, con un frío, pero con una gana, con un deseo. ¿Y estaba Jorge? Estaba Jorge. Con un deseo tremendo de que, de ir creciendo como institución. Y esto mismo también, el apoyo que el presidente fue a dar, justamente valorizar este club que se va desarrollando. Y por supuesto que aparecieron las buenas palabras y el regalo que hay que hacer también a los jugadores. Así que nos portamos también bien con los arqueros. Y la verdad que fue una arenga del club. Porque me imagino que acá don Jorge debe ser muy grande, muy larga para hablar, pero fue emotiva, muy emotiva. ¿Cómo lo sintieron ustedes? No, nosotros la visita, no, lo sentimos bien. Fue buena la visita. No, estábamos todos felices por la visita. Es un golpe anímico que los da para este campeonato, para seguir luchando. Y porque así ustedes mismos se fijaron el esfuerzo que nosotros estamos dando día a día para poder salir. Y no solamente como jugador, también como club y el fútbol en Renca, tratar de agrandarlo para que se haga más fuerte el fútbol en Renca. Yo les contaba que ellos se preparaban en esta cancha, pero cuando iban a jugar en la cancha que estaba bonita, se mataban jugando, corriendo. Bueno, y de hecho tener el goleador, el segundo goleador, eso permite que haya un dicho muy cierto. El que no juega en cancha de tierra no es futbolista. ¿Comparte conmigo, Juan Manuel? Nosotros que hemos jugado en cancha de tierra, podemos decir que sí. No puedo decirlo. Pero usted jugó mucho en cancha de tierra, ¿no? Y tú también. Bueno, bueno, sí, me crié en la cancha de tierra. ¿Has jugado mucho en cancha de tierra o no? Sí, sí, nos hemos jugado casi siempre en canchas de tierra jugamos nosotros. Y ahora estamos haciendo de local en un estadio bien bonito y que vamos a presentar. ¿De dónde es tu recorrido futbolístico? ¿Dónde comienza? ¿Dónde has jugado antes de Irma de Renca? Antes que jugaba yo en Irma, yo jugué cuando era chico, en cadete de Colo-Colo. ¿Siempre de 9? No, ahí en el Colo jugué al arco, era arquero. ¿Tienes un jugo? ¿Y lo denunciaste al arco? Sí, porque me hicieron un gol una vez jugando un campeonato en Concepción, me hicieron un gol y me criticaron mucho. ¿Quién te criticó? El DT y los jugadores, porque usted sabe que el puesto del arquero es muy ingrato. Podía tener miles de partidos muy buenos, pero un cóndor lo fusila al arquero. Y ahí decidí cambiar al centro delantero. Y ya como tenía la mentalidad ya de arqueros, ya sabía, ahora engaño a los arqueros. ¿Ve qué importante pasar por todos los puestos? ¿Y de Colo-Colo dónde fuiste? ¿De Colo-Colo? No, en Concepción fuimos a Concepción. No, no, pero después de salir de... No, después de ahí jugué un campeonato en la rama escolar y de ahí me llevaron a Real Madrid. No, a Real Madrid. A Real Madrid, que lo trajo. Sí, porque fue en el año 2001, 2002, si no me equivoco. Y ahí entreno un par de veces y por problemas familiares no pude asistir más. Perdón, ¿y tú ibas a la Florida? ¿Viviendo en Renca? ¿Cuánto te demorabas allá? No, me demoraba como dos horas y media en llegar al Estadio de la Florida. ¿Pero no rocaste nunca? No, pues nunca rogué. ¿Y de ahí? Y de ahí después, no, pues de ahí después me tuve otros problemas. Me cambié de casa más lejos, ahí ya después no pude viajar por problemas ya muy, muy, muy largo se me haría el viaje para poder viajar. Y ahí después me desapareció un tiempo y volví después a jugar a Quintero Unido, dos años jugué a Quintero Unido. Y ahí me fortalecí y después cumplí la mayoría de edad. Y ahí después no me dieron más bolas. Me dejaron de lado, me dejaron de lado en el club. ¿Pero no rogaste y seguiste? No, seguía tratando, tratando. ¿Y cómo llegaste a ir más? Gracias a un jefe que tengo yo hoy en día. Él fue el que me... ¿Jef de qué? Que yo trabajo en la construcción. Ya. Y él fue el que me dijo que... ¿Y te dan permiso para entrenar? A mí me dan permiso para entrenar, algo más temprano. Gracias a mi jefe. ¿Cómo se llama tu jefe? Eduardo Bustos. Hay que levantarle un monumento. Sí, hay que levantarle. Sí, porque son actitudes de vida. Sí, porque él... Es que igual es fanático de fútbol. Ya. Él es fanático de fútbol y me da todo el apoyo cuando tengo que ir a jugar, entrenar. Él me da permiso. Ahora igual, pues ahora tenía que quedarme más tarde, pero él hizo las gestiones para que saliera más temprano. Todo eso. Esos hombres no se ven todos los días y estoy hablando muy en serio. Qué bueno. Un saludo enorme entonces para él. Y tú tienes que responder con goles, ¿no te queda? Sí, pues no me queda de otra de responderle con goles y tratar de dedicarle uno. Fíjate que estoy intentado preguntarle ahora a Marco Antonio Gornet. Mira lo que le va a preguntar. ¿Nunca te arrepentiste de haber jugado a hablar con Marco Antonio? Digo, los siete goles que hizo Lucas Puga. Tú sabes que tiene un récord. ¿Ah, sí? Pero cuéntale, cuéntale tu récord. ¿Cuál récord? Tengo varios récords. ¿Pero sabías que tenía un récord ahí con Lucas? Sí, tengo varios récords. No, pero ese, ese. Ah, ese, ese. Bueno. Es que después hay una anécdota. Sí, no, por eso es que estoy tan contento que este, estoy muy feliz que este programa se realice porque después tenemos un tremendo goleador también, así que me va a contar también la historia. Pero en una mañana muy de invierno, yo jugaba por el deporte de Antofagasta, fui a jugar San Carlos Poquindo, cuando esa mañana inspirado Lucas Tudor, convierte siete goles y el alquero era yo. Así que imagínense cómo fui para la casa, pero bueno. Pero no te arrepentiste. No, 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 porque había que dejar una huella que no se olvida a la gente y bueno, ya sabes, la gente se recuerda además con él por los siete goles que estuvo y eso es importante también estar vigente. Pero ahora hay un jugador que hizo ocho. Ah, bueno, que llegue luego, que llegue luego para hablar con él. ¿Qué esperas en tu camino del fútbol? Bueno, ojalá seguir en este camino del deporte, sería lo ideal. Pero bueno, si no se puede seguir, tratar de dar la lucha, pero igual tratar de dar la lucha en el club que estoy. Si no soy yo, puede ser otro. Pero bueno, me gustaría seguir a mí, bueno, a mí me gustaría seguir en el deporte porque es lo que más me gusta en el mundo, diría yo, más que mi señora. Ah, perdón, bien, más que mi señora. Apasionado, hombre, apasionado. Eso no doy a preguntar para acá, eh. Alcanza, alcanza. ¿Eres casado? Estoy en ese, estoy en ese. ¿Tienes niños? Tengo dos. A ver. Tengo dos niños. ¿Y en qué edad? Uno de diez, Roberto, y otro tiene un año y dos meses, Melody. Ah, qué bien. ¿Una parejita? Una parejita. Sí, contento. Contento, bueno, muy feliz. Y ellos son la motivación que me dan para seguir aquí en el fútbol, tratar de salir adelante, sobresalir ante los demás. Pero sin mirar en menos igual a los rivales. ¿Ustedes habías esperado una campaña como la que hiciste en esta Copa Absoluta? No, no me la esperaba. ¿No? No, nunca me la esperé porque igual en el equipo en el equipo que yo estaba no, no sentía que me acompañaba, no me sentía que me acompañaba y bueno, se fueron dando las cosas, dando los goles y bueno, gracias a ellos estoy aquí. Yo creo que Jorge juega bien en todos lados, ¿eh? Sí, sí. ¿Es completo? Sí, se pasaron los nervios ya. Sí, no, ya estamos relajados. Sí, ya estamos relajados. Pero interesante, a mí me gustaría todo esto que estamos viviendo, yo creo que Jorge se merece realmente esa oportunidad o esa opción, esa opción válida que te da el fútbol. Y se puede perfectamente bien insertar de repente en un fútbol y en un equipo para seguir su carrera, como él dice. Yo tengo plena confianza que con los goles que estás haciendo, con tu trabajo, con tu seriedad, con tu humildad, con todo esto que tiene doble opción, uno llega. ¿No se da cuenta cómo está eso? Sí, sí. Aparte que el jugador que ha pasado por acá está jugando ya obviamente en otra parte, ¿eh? ¿No muestran Polines Juan Manuel Ramírez y Marco Cornel? Sí, oye, traemos suerte a lo que se sienten ahí. Consuelo, me imagino que más de alguien ya tiene que darle o querer preguntarle o saber algo de Jorge. Así es Juan Manuel, la gente ya está interactuando con nosotros por medio de nuestras redes sociales y tenemos una pregunta para nuestro invitado Jorge Plaza. Es por esto que Luis Oyerson le pregunta, ¿te sientes formado y capacitado para poder competir en cualquier nivel del fútbol? Bueno, uno nunca va a sentirse preparado para jugar en un club. Pero para eso son los días de trabajo que uno le da para seguir mejorando, mejorando cada día y para seguir, para tratar de salir adelante. Y esas son las motivaciones que me dan igual para seguir y seguir y seguir luchando, entrenando, entrenando día a día para poder salir hacia adelante. ¿Te gusta entrenar? Me gusta entrenar, me gusta entrenar porque quiero sobresalir ante todo. ¿Fumas? No, nada, ni carretera, nada. ¿Ni carrete? No, nada, nada. ¿Nunca? Nunca. Bueno, cuando era chico, pero después... ¿Y qué pasa cuando algunos compañeros podamos tomarnos una cervecita por ahí? No, pues estoy ahí, yo estoy ahí, pero yo no comparto nada, no, yo me descarto. Es que yo siempre, cuando yo soy muy serio para mis cosas igual, es que el fútbol a mí es mi pasión, se le puede llamar, creo que es mi pasión. A mí lo que más me gusta es el fútbol. Yo, si yo tengo que jugar en la cancha de tierra el día domingo, levantarme a las 8 de la mañana, yo estoy a las 8 de la mañana ahí equipado para dar la entrada de jugar y desarrollar lo que más me gusta. ¿Y juegas en el barrio también? Sí, juego en el barrio. ¿En qué equipo? Juego en el Vía Salvador y en el Irma de Renca igual que estoy ahora. Y te dan mucho, ¿no? Sí, bueno, el cariño que me da el Irma es... ¿Pero el otro con los rivales? Ah, sí, no, no, una chuleta, pero no. ¿Te ríes? Está bien, está bien. ¿Cómo está la categoría ahí? ¿Están senior, super senior, junior o tercera, segunda? Tercera, segunda y primera y los señores ya juegan los días sábados. Oye, y tú juegas en primera, evidentemente. Sí, sí. ¿Pero podrías jugar en segunda si tú lo pidieras o no? Sí, sí. O por hecho, tú le dices en primera no puedes jugar en segunda. No podemos jugar en dos series, que podría ser tercera y segunda o tercera y primera o segunda y primera. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Nos creíamos en tercera, jugábamos en tercera, segunda y primera. ¿Cómo podemos jugar tres partidos en día? Sí, pero no, pero aquí hay que estar preparado para ir a un equipo profesional. Sí. Así es. Bueno, te queremos felicitar, agradecer la asistencia a nuestro programa. ¿Qué le dirías a tu gente, a tus compañeros, a tu equipo de trabajo, a tus hijos? ¿Las partes de su turno? Bueno, le diría a mi equipo que sería bueno que sigamos entrenando. ¿Que tomen menos chiles o que andan a tomar cerveza? No, que sigamos entrenando día a día. Que ya me gustaría que nos fueran cuatro días, ya que fueran cinco, seis. Ya si fueran nueve días sería mejor a la semana. Para prepararlos fuertemente para el campeonato que se los viene, porque igual se los viene algo fuerte, duro. Porque igual nosotros queríamos levantar esa ansiada copa que, bueno, que todos querían levantar esa copa. Bien. Pero no, seguir trabajando, seguir trabajando. Oye, ¿y a tu gente qué le dirías? ¿Ah? Ah, que me dé permiso toro, hostia. Que siga igual. Que siga igual nomás, que siga igual. Mira, Consuelo, que está al lado, en la casa no te vas a decir nada porque tú estás la hermosa. No, no. Mira el tremendo presente que tiene para ti, Consuelo. Mira, ahí está. Gracias. Gracias. ¿Qué dice ahí? Mira, le cuéntanos qué dice. Copa absoluta 2016, mención ondorosa, Jorge Plaza Cortés, vicegoleador, Anfa Tercera División. Así es, es realmente un trofeo maravilloso que lo va a atesorar en su casa. Ahí está, realmente muy, muy, muy lindo. Ahí está, ahí está. Para que recuerdes no solamente el programa, sino que lo que has hecho en la temporada, porque te lo has ganado solito, merced al apoyo de tu jefe, de tus compañeros, de tu técnico y fundamentalmente de tu deseo de salir adelante. Te felicito y sí, igual no capes nunca. La vida, cuando pasen los años, vas a encontrarla que es tan parecida al fútbol. Si te meten un gol, tienes que levantarte. Si metes uno, tienes que buscar otra meta. Siempre. Así que te felicito. Realmente me ha encantado este goleador. Yo lo llevaría a mi equipo. Ahora, no sé si la meterás adentro, pero ya lo llevaría por la mentalidad. Jugando poquitos partidos y así se presenta el marcador. Ha sido un muy buen goleador. Vamos a seguir en el campeonato. Así que será mejor que empiece a hacer goleador. Muchas gracias por compartir esta jornada con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado aquí al set. Y bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y me siento muy contento. Qué bueno. No se les va a olvidar nunca la visita por acá. Yo les tengo que contar varias cosas. Crearte Medios, la fábrica de ideas. Cotiza con nosotros video, videoclip, servicios de streaming, posicionamiento en medios, redes sociales, publicidad. Todo está en Crearte Medios. Y la cuarta, el diario popular, el diario del fútbol chileno, los acompaña también. Todas las papitas, como diría alguien por ahí, de los campeonatos de Chile y el mundo, estadísticas, opiniones, con el estilo único que solo la cuarta te puede dar. Háganle una bicicleta a la rutina y que no le pasen goles. Infórmese junto a la cuarta deportiva todos los días. Otra más de la cuarta, el diario popular. Marco Antonio, tenemos que hablar de goleadores, del licenciado aquel que le intrometí al comienzo, de cómo fue el desarrollo del partido, quién fue el campeón. Así es. Un vasito de agua y nos separamos en un instante. Solo un instante de ustedes y ya regresamos. Vamos. Anfa Deportes con todos los detalles del fútbol de la tercera división. La Copa Absoluta, esta, se mira y se toca. Y ya el día 28 de mayo comienza el campeonato de la A y de la B. Y ustedes pueden participar con nosotros. Así es, Juan Manuel. A través de nuestro Facebook, slash Anfa Fútbol, o por medio de nuestro Twitter, slash Anfa Fútbol. Eso es. Esto es Anfa Deportes. La Cuarta, el diario popular, el diario del fútbol chileno. Todas las papitas de los campeonatos de Chile y el mundo, estadísticas, opiniones, con el estilo único que solo la cuarta te puede dar. Hágale una bicicleta a la rutina y que no le pasen goles. Infórmese junto a la Cuarta Deportiva todos los días. Otra más de la Cuarta, el diario popular.